¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. Se remodeló el emblemático complejo deportivo Kukulcán, modernizado por el gobierno del estado. Constituye un importante centro de preparación para atletas de alto nivel que han destacado en competencias nacionales e internacionales, poniendo en alto el nombre del estado. Con la infraestructura en la que se erogó un recurso cercano a los 400 millones de pesos, se logró agotar instalaciones de calidad a la niñez y la juventud para contribuir al fortalecimiento del tejido social, al igual que promover la integración y un estilo de vida saludable. Es un hecho histórico para el deporte yucateco. La ciudadanía fue testigo de la materialización del Compromiso 114 del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, adquirido por el gobernador Rolando Zapata Bello, cuya relevancia reside en los beneficios que representa para la sociedad y su impacto positivo como cohesionador del tejido social. Tras ser remozado luego de 32 años de su apertura, este complejo ha estado en el panorama mundial toda vez que ha albergado pruebas de talla global, como la quinta edición de los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe, así como de la Serie Mundial de Clavados de la Federación Internacional de Natación. Esta infraestructura se ha convertido en un espacio de alto nivel que fortalece la capacidad de Yucatán en la materia y contribuye a la armonía social que se vive en la entidad, pues también ha sido el escenario de universidades nacionales y un espacio lúdico para que la niñez de nivel de educación básica dentro del programa Buenestar de Vacaciones, con el que se activa físicamente. Cabe mencionar que el próximo 29 de junio, el Parque Cuculcán, que forma parte de este complejo, recibirá el Juego de Estrellas de la temporada 2018 de la Liga Mexicana de Béisbol. De igual manera, acogerá eventos que resulten motivantes para la práctica de diversas disciplinas entre las y los jóvenes, a la vez que genere una buena derrame económica al recibir a más visitantes. Entre las tareas de mejora del recinto sobresale la construcción, rehabilitación y equipamiento del centro acuático, que cuenta con una alberca techada de 50 metros, oficial para competencias mundiales y una fosa de clavados. Hace un mes y medio este sitio recibió el nombre del competidor olímpico Rome Pacheco Marrufo, por ser ejemplo de disciplina, esfuerzo y talento para toda la comunidad yucateca. De igual manera, se renovó el rostro del gimnasio Poliforum Samná, así como del multigimnasio Socorro Cerón Herrera, de 5.310 metros cuadrados, donde más de mil personas pueden disfrutar de deportes como esgrima, badminton, tenis de mesa, judo y lucha recrecorromana. También se entregó la pista de trote, de 1.311 metros lineales. Se intervino 10 canchas de básquetbol, 4 de ellas techadas, al igual que se modernizó, otras 4 de frontón y 6 más de tenis. El complejo deportivo Kukulcán, que atiende un promedio de unas 800 mil personas al año, y a más de mil deportistas de alto rendimiento y alrededor de 300 talentos provenientes de todo el estado. También recibió mantenimiento en los campos de fútbol y béisbol, además de las áreas generales. Al mismo tiempo, se rehabilitó el edificio de medicina, las oficinas administrativas, los jardines y los espacios comunes. Gracias amigos de Opinión TV, hasta aquí la información. Recuerda, el deporte es pasión. Yo soy Javier Negrete, hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.